Un primer proyecto de sostenibilidad medioambiental en la producción ganadera logró que 200 fincas de nuestro país obtuvieran la certificación de buenas prácticas agrícolas en pro del ecosistema, explican directivos de la Comisión Nacional Ganadera. Mira, nosotros tenemos un programa que vamos a concluirlo ahorita en este mes de marzo, es un programa que era con el BITPUMIN y algunas organizaciones como Canicarme, Conagán, que es el que lideraba esto, es decir, que es la ganadería sostenible y es la ganadería certificación de finca, en las cuales llevan los componentes estos de amigable con el medioambiente, captura de carbono y también, por supuesto, incrementar la productividad y tener una ganadería la más sana que se pueda con las exigencias más, las mayores exigencias de los mercados más exigentes, valga la redundancia, pero también de mayor valor. Es decir, se certificaron como 200 fincas, pero ya eso es un grano de arena, un mar tal vez de necesidades y eso es un efecto multiplicador para todos aquellos que están siguiendo ese tipo de rutero, ese tipo de fincas, para tratar de ver cómo producimos los que los mercados de mayor valor demandan. Indica que se continuará impulsando estos esfuerzos para hacer del sector productivo un pilar de compromiso con los recursos naturales. El productor podría ser productor de oxígeno y eso tiene su valor, tiene su precio dependiendo de las toneladas que pueda producir, los cálculos que los técnicos, los científicos puedan hacer de eso y entonces él recibe un beneficio. ¿Cuánto? No sé todavía, pero sí tiene su beneficio, ¿verdad? Bastante recompensables con el esfuerzo que puede hacer él. ¿Hablamos entonces de financiamiento para continuar esa estrategia de producción ganadera? Sí, claro. Mira, nosotros estamos siempre detrás de los financiamientos porque vos sabes que en la medida que las situaciones del mundo y de los países, es decir, se pongan difíciles, complicadas, como fue la pandemia, ¿verdad? Que todavía nos azota. Es decir, los productos se han encarecido por efectos de transporte, por efectos del valor de cada uno de ellos. Entonces, claro, a los productores de alguna manera nos afecta, ¿verdad? Nos afecta significativamente de tal manera que nosotros como productores estamos tratando de incrementar la productividad para que de esa forma poder hacerle frente a esto. Marcos Medina, Noticias 12.